Eso no lo hace todo el mundo. Esto es pensar en alguien más. Miren el señor Cepasso, el conductor Cepasso le está pidiendo el pavor a otro conductor que sí lo lleva. No voy a decir lo público, porque esta es una buena hora. ¿Pero cuándo, Juan? No, pues mañana voy. Muy bien, señor. ¿Soyó? Muy bien hecho. No, no, no. Bien hecho. Gracias. 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 Gracias.